Los aspirantes a discípulos ya están listos para preparar su plato estrella y así cautivar el paladar de nuestros chefs. Así que comienzan los 75 minutos de este repechaje en 3, 2, 1... ¡A cocinar! ¿Y por qué aplauden? ¡Ay, hay que empezar ya! ¡Cort! ¡Cort! ¿Qué pasa? ¿Estás como nervioso? Sí, sí. Sí, sí, cállate. Cállate un rato. Es verdad. ¿Qué vas a cocinar, Kurt? Voy a hacer un postre que viene desde mi bisabuelo a mi abuelo, a mi padre, y mi padre me lo hizo a mí. Pero de choclo. ¿Quién come un postre de choclo? Es un postre de choclo. Me trae muchos recuerdos familiares porque es una receta muy emotiva donde mi abuelo ya no está, donde era el punto de encuentro de toda la familia. Entonces ahora ya la familia no se reúne porque ya mi abuelo no están. Pero está este sabor del quequito de choclo. Ando aquí cortando un trozo de lo que encontré, porque realmente esto se llama Kurt Strogonoff, pero en lo que más cercano encontré el kor. El kor se llama en sueco, como una vianesa gorda gigante. Es un plato sueco que aprendí a cocinar con mi hermano mayor, pero esperemos que me quede bien porque, como te digo, esta no es la gorda que andaba buscando, pero creo que va a quedar rico igual. Me siento como sola. Me siento como sola. Sí, porque nadie me habla. ¿Está feliz Adriana? No me habla. Nadie me habla. Adriana. Adriana. ¿Qué fue? Esa es buena hueona. Cocinar junto a Pamela es como cuando Paris Hilton cocinó con Kim Kardashian. Me encanta. Somos ahora muy amigas. Ya no se usa. Voy a ir a mantequillar allá. Ya no se usa la mala onda. Oye, yo voy a ayudar. Si vamos a elegir un equipo, necesitamos un equipo de buena onda. No queremos problemas. Oye, ¿en qué momento ustedes se hicieron amigas, la fiera y la leona? Nos pagaron. Nos pagaron. Nos pagaron para ser amigas ahora. Ahora ya somos amigas porque ahora se usa. Oye, ¿ustedes serían como la Kenita y la Juliana Sotela? No. No. ¿Por qué? Ojalá tuviera la plata de la portada de Juliana. De todos los chiquillos, bueno, son ocho aspirantes los que estamos aquí en el círculo del chef. Y la verdad es que me gustaría quedar con dos personas. Una es la tía Elizabeth, que es la mamá de mi amor, Didia. Yo la amo, la tía Elizabeth. Y segundo con la mamá de la Día. Ojalá que me toque con la fiera, la leona y la fiera. Sería tremendo. Atención, les quedan 45 minutos para terminar sus platos estrellas que podrían hacerlos ingresar al discípulo del chef. ¿Y qué? ¿Hay que apurarse? Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. No quiero ser difícil, por nada. Estoy más agrasado. En este momento estoy cortando papitas, bien delgadas, para poder hacer papas fritas. Pero el plato principal es una hamburguesa, pero gringa. A mis hijos les encanta la comida gringa, por ponerle un nombre. Las hamburguesas, las pizzas. Traer un poquito de eso para acá también es una bonita meta. Aritos de cebolla. Y tocino. Tocino macerado en bebida cola y bourbon. Más gringo, imposible. Mendes. Mendes. ¿Qué pasó? Estocolmo. Baby. Hasta el día de hoy, nadie sabe el coro. Y después pa, pa, para, para, para. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el coro? Looking for beautiful ladies. Estocolmo. City for beautiful ladies. So many are going crazy. a, pa, 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 pa. Yo siempre lo pongo en los shows y invito a alguien al escenario, ¿cachai? para que, por él, pero no. No, el público no es bilingüe. No, para nada. Uno que es bilingüe o bordo. Oye, ¿tú hablas varios idiomas? Muy, muchos. Muy. Muy. A ver, por ejemplo, habla Estocolmo. El sueco. Ah, el sueco. Ah, el sueco. El sueco, yo te ayudo a ver el sueco. Oye, Estocolmo. Yo voy a cantar DJ Men, dar tiro. Estocolmo. And down the mountain lady. Negrita. Pame. ¿A dónde estáis? ¿Media hora pasará? ¿Por qué voy a la menstruación si ya terminé y estoy aburrida? ¿Terminaste? Vete pa' acá. Mamita hermosa, ya he terminado de cocinar, pero bueno, cocinaste en 15 minutos. Es que yo soy un flash. No, no soy un flash. Oye, ¿qué me gusta? Al último cinco, calentado. Le están dando mucho tiempo a la gente para cocinar. Tú encontrás. ¿Encuentran ustedes que es mucho tiempo? ¿Cómo van? No, es poco. Yo creo que es poco. Muy poco, dice Cora. ¿En 75 minutos? ¿Cuántos? Generalmente es 90. La señora cuando trabaja, como yo, que tomamos después las cosas por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? En dos segundos hacemos la comida. ¿Para qué? ¿Para cocinar? Una mamá rápida, de verdad. Soy muy rápida en general en la cocina. Entonces como que tengo todo práctico, listo y ahí. Y después, claro, llegó un momento que los sobraron como 40 minutos. No sabía qué hacer. Ya, pero cuéntame, mamita, ¿qué estás preparada? Esto es marisco, como tú puedes ver. Qué rico. Con salsa de, cremita de. Una crema, sí. Una cremita blanca. ¿Pero qué le alineaste con qué? ¿Le echaste pimientita, salsita? Me dijeron que a uno de los caballeros no le gusta. A Eño no le gusta mucho el ajo. Pero no es que no consuma nada de ajo, lo que pasa es que le gusta, pero un poquito, sutil. ¿Está sutil? No sé. Yo creo, porque a todo ajo me encanta el ajo. Yo hoy día me la jugué con empanadas de horno, con carne picada, porque es un plato típico de nosotros. Y a mí, especialmente, a mí me encanta cómo me queda. Te cuento que yo tengo casita allá en Canelo. Sí, en el Canelo. Y en la avenida principal, en unas empanadas que son, que ni se imaginan. Y empecé vendiendo pancitos, para entretenerme, ¿no? Siempre digo, claro, sí. Y después te terminó haciendo negocio. Sí, fíjate, porque vendía 100 pancitos y ahora vendo 1.500 pancitos. No te lo puedo creer. 1.500 pancitos. Y pan amasado, pan amasado. Más emprendimiento, tremenda, Eli. Y a mi Eli querida, que le quede muy rico. Ya, estoy viendo un horno. Eso, sí, dele nomás. Uy, se me está quemando la voz, mira. ¡Hueón, se te quemó! Es solo la orilla, el chef no se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta, mira, mira. Ya, pero déjalo ahí, viola. Mira, se te quemó el arroz, tanto ser ser lindo con la pamela. ¿Cómo vamos, Leito? ¡Marce! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Siento que está todo el vecindario aquí. ¿Qué pasó? Esa es mi exmujer, Marcela. Mira, hace dos años que me separé en el sin Marce. ¿Quién tiene que ir a la Marcela aquí? Amigo, tranquilo. Oye. No, ya. Espérate. Bueno, bueno, lo único que ha hecho es desconcentrarnos. Leo, ¿se te quemó el arroz? No. Pero qué, pero... No, pero espérate. No, pero eso sí se puede salvar. Trata de no sacarlo de abajo. Una taza. Y en caso de cualquier cosa lo puede hacer... Leo, tenés que quedar con tres platos. No, si yo quiero que... ¿Necesitas que te ayuden algo? No. Yo creo que... ¿Qué está preparando ahí? ¿Eso está sabroso? Lo que pasa es que esto en sueco se llama korv. ¿Ya? Korv es como una vienesa gorda, gigante. Sí. Ya, pero esto es lo más cercano que encontré a lo que realmente es. Lo que tiene el plato. Pero... Huele, por último. Pero un poquito más de... Ya, pero le estamos poniendo amor. Entonces cuando uno prepara y cocina con amor, las cosas salen bien igual. Patito, ¿cómo vamos? Estresado y atrasado, pero... Estresado y atrasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que estoy haciendo algo muy peludo. Yo creo que me quise lucir y está peludo. Porque creo que quiere hacer una merluza austral con febre de piña y con un puré de balta con castaña cajón. Oye, pero chuta el platito que te querís mandar. No, y... Y mira, tiene todas sus permisos. Tiene todo aquí anotadito, de Mateo, que ordenado. Veo que todavía está con la pulserita del equipo verde. ¿Te gustaría volver al verde? No. Chuta. Es un gesto, pero no quiere volver. ¿Cómo es la cosa? No, si ya me echo enio del verde. ¿Para qué voy a volver a un equipo donde me van a echar? Porque ya soy el más débil del verde. Ya, entonces querés llegar a cuál, potente. A cualquiera, pero el verde ya caché que no me quiere. El verde no, a cualquiera menos el verde. Es que no me quiere, po. ¿Para qué voy a estar en un equipo donde me van a echar? Oye, aprovechame andales al dueño. No, pero si me eliminó por algo, porque yo soy el más débil, po. Ya. Ah, camarones a la crema. Y ahí después ya lo monto con esta cuestión y las papas. ¿Qué es la papa? Papas con... Con sal merkena. Papas. Sí, qué bueno. No, bueno, que mal le sea la vega. No, le pido la roca. Atentos todos en el estudio porque han llegado los últimos 10 minutos para terminar estos platos estrellas que podrían hacerlos ingresar al discípulo del chef. Sí, sí. No. Sí, yo lo amo. Está rico. Siento que tengo ventaja porque ya sé el teje-maneje, ya sé para dónde tengo que ir, a dónde enfocarme y a ganar. No.